Bueno, hoy en Aragonero estamos con Víctor Pastor, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lez Iñena. Víctor, termina ya el FAN. ¿Balance positivo? Yo creo que muy positivo probablemente. Muy positivo, tanto por la afluencia de público, de gente de aquí del pueblo, como por el sitio en el que nos encontramos, que es el Santuario de la Virgen de Magallón. Hemos hecho una apuesta fuerte, tanto Juan como el FAN, como nosotros, por este sitio y la verdad que estamos consiguiendo cosas importantes. Un santuario bonito. Yo creo que hoy, precisamente, Mabel Lozano ha sido el gran protagonista. Estamos viendo diversas imágenes en ese encuentro con algunos de los vecinos del municipio. Ha presentado sus grandes obras. Bueno, yo creo que Mabel ha dejado huella en este municipio. Siempre ha dejado huella allí donde estaba yo. Hace cuatro años ya la vi en otro municipio, en Sariñena. Y la verdad que son documentales duros, crudos, pero es la realidad que hay y es la que hay que ver. Es un tema complicado del que hablas en Primavel. Bueno, más o menos un poco para hacernos una idea, en este balance final decía, yo creo que apostar por la cultura en este momento es importante y desde Leciñera lo habéis hecho. Desde Leciñera lo estamos haciendo, no solamente con el FAN, hacemos otra serie de actividades culturales, pero con el FAN desde el principio, la verdad que con Juan hemos apostado muy fuerte con él y él con nosotros. La verdad que estamos, es una simbiosis múltiple. Bueno, múltiple. Sí, están ahí los dos. Exactamente. Entre las dos partes. Bueno, pues el año que viene más, continuaremos con esa décima edición. Víctor Pastor, concejal, muchísimas gracias. Y el año que viene, como decimos siempre, más y mejor. Bueno, pues ahí nos veremos.